Que la apertura de una panadería artesana genere cola ya tiene miga. Ya es todo congelado y eso está, se te hincha en el estómago. He probado todo y es todo exquisito. Masa madre y de pan de tal, de cual, de espelta, de centeno, es muy difícil. Incluso el integral que compras no es integral. Entonces aquí da gusto. Pero es que además todos estos panes están elaborados con cereales autóctonos que estaban a punto de desaparecer. El hecho de comprar un pan parece una opción de consumo como muy básica. Pero en el caso nuestro, cuando estás comprando un pan en el que hay una historia detrás tremenda de recuperación de un cereal abandonado, imagínate lo trascendente que es. En esa historia las hermanas Gómez han estado muy implicadas desde que abrieron su primera panadería en Sigüenza hace siete años y después en Jadraque. Esto se hace y sale bien por apostar por la tierra, por apostar por nuestros productos, apostar por nuestra Guadalajara, por nuestros productores locales y yo creo que por hacer un buen trabajo. Entre los numerosos reconocimientos que han conseguido ser seleccionadas como una de las 100 mejores panaderas de España y formar parte de la ruta española del Buen Pan, ruta que ahora también hace parada en el mercado de abastos de Guadalajara Capital.